Puedo entender tu proceder Si alguna vez es al revés Puedo llorar y suplicar Por un amor, pura Lírica mujer, difícil de entender Pero no voy a andar en la cima de tu vida Pero no voy a andar en la cima de tu vida Pero no voy a andar en la cima de tu vida Quiero acercar Lírica mujer Lírica Lírica mujer Y es tiempo de placer Y es tiempo de placer De lo sutil Lírica mujer Lírica mujer Difícil de entender Lírica mujer Lírica mujer Lírica mujer Lírica mujer Te acabas de perder Lírica mujer 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 Lírica mujer